a una afirmación que hace hoy el presidente de la república donde dice que en pasaporte no hay crisis en pasaporte lo que hay es una alta demanda y esos que dicen que no hay libreta pues equivocaron porque si hay libretas en la dirección general de pasaporte pero mi comentario hoy va enfocado justamente al voto femenino porque el voto femenino porque el voto femenino será el que decidirá las elecciones del dos mil veinticuatro y esto es un llamado a todos los políticos que están ahora mismo enmarcado en campaña chequeen cuáles son las mujeres que van a votar y cuáles son las demandas que requieren esas mujeres para ustedes poder lograr el favor del voto sobre todo esas minorías esas minorías que no hablan esas minorías que no se agrupan esas minorías que todavía están indecisas que no dicen si van o no van que para ir a votar tienen lamentablemente que buscar una motivación ¿Por qué? Porque lamentablemente la falta de liderazgo y la falta de credibilidad en los partidos políticos ha movido a que las mujeres no confiemos ni creamos en todas esas promesas políticas pero hay un dato interesante es que el padrón del dos mil veinticuatro a este diecinueve de junio representa que dentro de los veinticinco años hay seiscientos dieciocho mil votantes mujeres en comparación con hombres que son quinientos noventa y dos mil entre edad de veintiséis a treinta y cinco hay novecientas mil ochocientos nueve en comparación con ochocientos ochenta y dos mil hombres de treinta y seis a cuarenta y cinco setecientos setenta y tres mil trescientos doce es decir la decisión de las votaciones en gran mayoría la tiene las mujeres en la edad basada entre los veintiséis a treinta y cinco años y estas mujeres son las amas de casa estas mujeres son las que paren estas mujeres son las que necesitan el primer empleo estas mujeres son las que salen egresadas de las universidades y estas también serán las grandes responsables en este proceso político por eso el llamado justamente a que estos partidos se enfoquen justo en las necesidades que tienen las mujeres hoy en día y que sin lugar a dudas de no tomarse en cuenta las mujeres seríamos quien daríamos el voto de castigo a los políticos dominicanos como hablamos de ¡Suscríbete!